Que aunque pases muchas cosas difíciles, entre familia, personal y cosas, si te sientas con calma, piensas un poquito, lo rompes en pedacitos, ¿cómo los puedes resolver? Y siempre hay una solución. A mis amigos me dicen que a mí me mandan en cualquier lado y hago amigos. Animales, hasta la roca, puedes ser mi amigo. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé, como siempre les digo, no sé en qué momento nos estén viendo, así que no importa, un gran saludo, un abrazo hasta donde estén. Pues otra vez, otro episodio de esta ya acostumbrada charla con compañeros Life's Good Talk. Esta vez un invitado muy especial, con una mezcla muy interesante que queremos que nos cuente. ¿Qué más les puedo decir de este invitado? Antes, fuera de cámara, estaba conversando con él. Para mi sorpresa, no es que tenga mucho tiempo en LG, pero ahorita van a saber por qué. Es casi como si viniera directo de Corea. Así que bueno, ya sin más preámbulos, John Ryu. John, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Un placer. Gracias, gracias por esta... Gracias por la invitación. No, pues encantado de tener invitados y conversatorios como este, que en verdad creo que han abierto mucho el... ¿Qué te puedo decir? Como el tabú de qué es trabajar en una empresa como esta. ¿Cómo nosotros desde adentro percibimos este Brand Promise de Life's Good? Claro. Y bueno, como decía en la introducción, en tu caso bien interesante porque... A ver que nos cuentes un poquito cómo es tu mezcla. ¿Qué porcentaje panameño? ¿Qué porcentaje coreano? ¿Cómo es eso? Bueno, yo nací en Corea y vine a Panamá cuando tenía tres años. Mi familia me creó, entonces antes de eso mi tío estaba viviendo en Panamá y ellos tenían un negocio y el negocio les fue bien y entonces necesitaba más personas de confianza. Entonces llamó a la familia, entonces mis padres y yo vinimos aquí a Panamá, específicamente a Colón. ¡Wow! Ok, ok. Porque era un negocio marítimo con el canal. Entonces comenzamos desde Colón y yo creo que cuando tenía ya cinco o seis años nos volvimos a Panamá. Pero desde los tres años hasta ahora de escuela, secundaria, todo. Universidad en Estados Unidos, pero... Ok. Pero entonces, digamos, tu primera lengua fue el coreano, ¿no? Por en casa de tus padres, con tu mamá. ¿O hasta dónde llegaste a decir me costó trabajo aprender el español o lo aprendiste a la par o cómo fue eso? Es que fue muy a la par porque en la casa se hablaba coreano, con mis amigos se hablaba el español en la escuela y todo el material que yo estudiaba estaba en inglés. Entonces sí crecí con los tres lenguajes. Muy amigos queridos, saben que a veces yo mezclo las gramáticas. Ajá. Y entonces, y me invento palabras en español, un spanglish bien... bien innovador. Pero sí, sí, entonces... Ok, y no te costó trabajo porque he escuchado de mucha gente que cuando está expuesta a varios idiomas, puede ser que los entiendan perfecto, pero a veces cuesta mucho trabajo expresarse. En tu caso no fue así. No, para nada. Perfectamente cambiabas el switch. Ah, coreano acá, español acá, inglés, pum, ok, wow. Es más, esta misma conversación la podemos traer en los tres lenguajes así fluido. Wow. Obviamente no hablas coreano, pero... No, por supuesto, bueno, no sabes, no, mentira, no hablo nada de coreano. Me sorprendría. No, 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 y precisamente por eso, justamente porque no hablo nada de coreano, digamos que me costaría trabajo identificar qué tan fluido puede ser tu coreano, pero me estás diciendo que, bueno, fue casi lengua materna. O sea que eso explica perfecto la fluidez y lo desenvuelto que eres en este idioma también. Y con ese aporte, digamos, en una compañía como esta, ¿qué tú le ves a eso que realmente ha aportado mucho en tu carrera profesional? Porque supongo que, corrígeme, el haber o el entender perfectamente estas dos culturas, no digamos la panameña, sino la cultura latinoamericana, el entender bien eso por haber crecido aquí, pero tener obviamente tus raíces y tus fundamentos en la cultura coreana. ¿Qué tanto tú crees que eso ha sido un aporte en tu trabajo profesional? Por lo menos conversando profesionalmente, como los expatriados, nuestros jefes, son coreanos y hay temas específicos que solo lo manejan los coreanos en el sentido de, vamos a decir, por ejemplo, jerarquías o los respetos o la manera que ellos se comunican o se expresan o la misma ideolija como trabajan los coreanos. Es un tema interesante porque los coreanos están obligados a ir, yo creo que bajaron los meses, era 24 meses de militar, pero hoy en día son 18, año y medio. Y ahí es a fuerza, ¿no? Así a fuerza, sí. Por ejemplo, en México, te cuento, en México estamos obligados también a hacer el servicio militar, pero hay como que este pequeño truco de que tú entras a un sorteo y si te toca una bola blanca o si te toca una bola negra y entonces puede ser que te salves de estar haciendo el servicio militar. En Corea no. En Corea no. A fuerza lo tienes que hacer, tienes que marchar y estar en los cuarteles y todo eso, ¿no? Todo, todo. Entonces ahí lo que pueden pensar de la base militar está todo. Estamos hablando de medicina, doctores, cooking, es lo que manejan todos los tanques y todo eso. Infantería, sí, ¿no? Infantería, sí. Ajá, infantería. También hay mujeres que van si quieren. Luego, obviamente, las mujeres sí son opcionales, pero los hombres sí son mandatorios. Entonces ahí todo coreano sale con una jerarquía, con la estructura de la jerarquía. Ok. Entonces, porque siempre tienes el mando adelante, el de arriba en general, el supervisor y todo eso. Y esa misma, y obviamente en empresas de management coreano, la persona que viene de ahí, perfectamente lo traspola a esta organización. Totalmente. Entonces el entender eso ha ayudado mucho. Claro. Y ahora, ¿cómo te va con tu equipo? Porque si bien tú dices, de repente reportamos al presidente, reportamos a Brasil, que obviamente el top management es coreano, pero tú también tienes equipo y ese equipo es local. Entonces, ¿cómo haces para poder traducir no solamente las instrucciones, sino el estrés, digamos, la presión? Entenderla y poderla traducir a tu equipo local sin necesariamente explicarlo con las mismas palabras, pero no perdiendo el grado de presión y de urgencia. Claro, claro. No sé si me explico. Como habíamos conversado, como tengo las dos culturas muy, ¿cómo se dice? Inculcadas en mí, la latina, estadounidense, americana y todo, el western, y está el coreano, el asiático, el occidental. Se me hace muy fácil balancearlo. Ok. Entonces, también a veces yo pienso que, esto lo escucho en un podcast o algo, un estudio que vi la vez pasada, pero es que al hablarle lenguaje, a veces la personalidad y el comportamiento también cambia. Entonces, cuando estoy hablando en inglés, cambio en diferente. Cuando hablo español, cambio un poquito diferente y cuando hablo coreano, hablo diferente. Ok. Me comporto diferente un poquito, pues. No tanto que en la personalidad se va a cambiar drásticamente, pero la manera de expresión y el comportamiento es diferente, ¿no? Entonces, como yo aprendí el español, bien amigable, y también conozco la cultura panamera, la western, que es bien sin jerarquía, que es flat, ¿no? Sí, 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 sí. Se me hace mucho más fácil. Entonces, como hoy en día estamos en nivel gerencial de managers, entonces, todo el precio... Lo que yo hago es que llega la presión de arriba, siempre va a haber una presión de arriba, pero yo lo aguanto. Y después, todo eso, lo que se tiene que ejecutar, lo bajo, pero ya más obligablemente. Claro, y con eso aseguras que se haga en tiempo, que se haga bien. Totalmente. Porque yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, asegurarte o hacer posible que la gente de tu equipo quiera hacer las cosas. Total. Porque es muy distinto, las tienes que hacer y lo ves en los resultados. Cuando la gente hace las cosas porque las tuvo que hacer. Total. A cuando quiso hacerlas, ¿no? Cuando entendió por qué estaba haciendo eso. Ok, eso es bien interesante. Y también llevar un poquito de cada persona que está manejando y no sobreponerlo. O si no, también algo que me sirve es que yo empujo para arriba también. Que me piden tanto, 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 tanto. Yo digo, ok, ¿qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? ¿Qué se necesita ya? ¿Qué es urgente? ¿Qué se puede hacer para la próxima semana? Entonces, ahí varía mucho y me he entendido muy bien con mi jefe. Ok. Obviamente, se convierte respetuosamente. Y todo eso. Y el equipo ya se balancea en ese sentido. Y como, volviendo al John Rue de chiquito, que por ahí me dijeron que quería ser futbolista. Sí, totalmente. Estaba loco de ser futbolista. Me faltaba la técnica, parece. Pero, o sea, sí te metiste a la academia. Ah, sí, total. Sí, en academia, estaba jugando fútbol en la escuela, con los amigos todos los días. Clubs aquí en Panamá que tenían. En la universidad también jugué fútbol. Ok. No era college level, pero era varsity level con diferentes escuelas. Jugué un año. Ok. Y de ahí ya. ¿Y qué fue lo que te dijo? O ese punto de, o sigo y trato de hacerlo profesionalmente, digamos. O el área que tomaste, que definitivamente no fue el fútbol. ¿Qué pasó ahí? Es el tema de, hay que realizar, hay que, ¿cómo se puede decir esto? Hay que hacer un análisis interno. Ok. Y que mi técnica no es nivel profesional. Entonces ya esto se convierte en un hobby. Y entender y aceptar que, ok, este no es el camino para un futuro, para todo. Sí. Entonces, de ahí fue. Ok. Y ahora volviendo al tema de, porque supongo que proyectándote tú de futbolista o algo así, y tratando de hacer un link un poquito con este Brand Promise de Life's Good, yo creo que tú proyectándote de futbolista, seguro decías, bueno, si yo voy a ser futbolista, Life's gonna be good. Claro, claro. Sin embargo, no sucedió así. Pero lo cual no quiere decir que tú no puedas decir Life's Good. Ah, totalmente, totalmente. Entonces, ¿en qué momentos y habiendo tomado el camino que tomaste, tú puedes decir, bueno, haciendo lo que hago o teniendo la familia que tengo o compartiendo o llevando el ritmo de vida que llevo, por todo eso, ¿qué detallitos nos puedes decir que son los que hacen que digas Life's Good? Es, es, después que, de paso de la, de la análisis, análisis interno, te das cuenta de varias cosas, entonces, desde joven, entonces, ahí ya el sueño de ser futbolista se derrumba, entonces, hay que buscar otras maneras de hacer, y, y mientras estás haciendo otras experiencias y cosas pequeñas y estudiando, ahí encuentras momentos que son muy buenos, que son Life's Good, que Moments Good, entonces, de muchos Moments Good se convierte en un Life's Good, entonces, ahí es cuando me veo que soy muy amigable, soy extrovertido, entonces, puedo hablar con cualquier personas, eh, a mi amigo me dicen que, a mí me mandan en cualquier lado y hago amigos, eh, animales, hasta la roca puede ser mi amigo, pues, entonces, de ahí ya ves que hay una diferencia de, y se puede encontrar diferentes, eh, Life's Good Moments, entonces, de ahí, yo lo, yo lo aprecio, sí. Y, y, y ahora, esa misma pregunta, pero vamos a ponerla un poquito más, eh, un poquito más oscura, digámoslo así, supongo que así mismo ha habido momentos difíciles, momentos tristes, eh, yo creo que la gran capacidad de las personas puede ser el, el poder aprender y convertir de esos momentos para, para no, no, no quedarse atascados en ellos, aprender y poder decir, gracias a que me pasó esto, otra vez volvemos, yo puedo decir Life's Good, que, que, que momentos pasaste, o, o, uno, dos, tampoco, entrar en mucho detalle, en donde tú hayas dicho, mira, este, este, esta cuestión negativa, oscura, difícil, eh, me hizo aprender esto y esto y esto, lo convertí de esta manera y Life's Good, ahora. Bueno, eh, es un cuento bien personal, pero muchas personas ya, eh, mis amigos lo conocen. Igual no te preocupes, nadie, nadie está viendo, nadie estoy viendo, solo somos nosotros. Una conversatoria, entonces, tampoco es un, es un, es un, es un súper secreto, pues. Eh, yo crecí muy, muy feliz con la familia, eh, tengo mis padres muy, que son muy positivos, y siempre vamos a la marcha, pero, como el año 2016, mi papá le dieron, eh, un ultimátum de, de cáncer de hígado de cuatro estados. Ok. La única manera era, eh, un trasplante. Ya vamos, ya sabes para dónde vamos, ¿no? Entonces, lo único que pedimos a Dios era, yo voy a donar el, mi, eh, parte de mi hígado. Ajá. Y que sea compatible. Vamos poquito a poquito. Sí. Mi mamá, es como, hay un problema grande, y siempre, como me enseñó, y era algo familiar, por ejemplo, también, no estresarse de lo grande, porque no se puede, y te vas poco a poco. Claro. Entonces, lo primero que necesitamos era, ¿cómo lo resolvemos? Un trasplante de hígado. Ok. ¿Cuánto es la fila en Corea, pues, para recibir un trasplante de hígado? Meses. Eh, que no es opción viable. Entonces, nos fuimos y que, ok, yo era joven. Tenía, sí, 26 años. Ok. Y, estaba bien saludable, era mucho más flaco, seguía jugando fútbol. Entonces, el doctor nos dijo, ¿por qué no hacemos un examen con su hijo para, para ver si es, si es compatible? Y de ahí fue, de una vez. Y, ahí, eso fue, obviamente, gracias a Dios, fui compatible, hicimos la cirugía, y, estamos súper bien, yo estoy saludable, mi papá está más saludable que antes. Eh, y ese momento fue, en esos momentos fue, que, aunque pases muchas cosas difíciles, entre familia, personal y cosas, si te sientas, con calma, piensas un poquito, lo rompes en pedacitos, cómo los puedes resolver, y siempre hay una solución. Sí. Siempre hay una solución. Pero que, 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 bueno, número uno, obviamente agradecerte por, por, por haber compartido esto, eh, pero qué interesante, eh, no solamente porque, gracias a Dios, el resultado fue positivo. Totalmente, totalmente. Y, definitivamente, creo que no puede haber mejor ejemplo, que, después de haber pasado esto, tú puedas decir, ahí está, life's good. Uh-huh. Sin embargo, tuviste, tú, personalmente, y, bueno, no, no, no quiero pensar en, en la preocupación, el pendiente. Total, total. De tu mamá, ¿no? También. Pero, todo lo que tuvo que pasar para que, para que sucediera, y, gracias a Dios, terminara en, en, en buen término. Y eso que dices también es muy interesante, y, y, y me quedo con eso, eh, no, cuando tengamos un problema grande. Total. Eh, me gustó mucho eso, no, no te estreses por el problema completo. Quizá no lo pierdas de vista, porque ahí va a estar. Obviamente, obviamente, sí. Pero no trates de resolver todo el problema de una vez, me gustó mucho eso. Entiéndelo, asimílalo, y ve por pedacitos. Porque al final la resolución de pedacitos va a ser la resolución del todo. Claro. Entonces, qué, qué, qué interesante, en verdad, te agradezco mucho la, el, el, el haber compartido eso. Entonces, el tema es, aquí es de que, eh, después de ese punto, ese fue el punto de, de life's good siempre. Sí. Y lo único que se convertiría en life's bad es si te mueres ya. Sí. Que todos los otros problemas se pueden resolver. O si no, simplemente, chao, pues. Sí, hay, hay, hay mucha gente que dice eso, ¿no? Para todo hay solución. De hecho, el problema es que no se puede resolver. Bueno, la solución es voltear a otro lado. Eso no se puede resolver. Sí, correcto. El tiempo también es solución. Exactamente. Entonces, eh, al fin de día, como estamos conversando, sí hay, hay solución. Y mientras que tengamos la mentalidad positiva de que life is always gonna be good, life's good, la solución viene, va a venir. Claro, claro. Sí, sin dejar de esforzarse. Claro, claro, claro. Lo buscas, pues, lo buscas, pero, pero está. Y siempre teniendo este positivismo de que va a venir, ¿no? Y ahora tú te, tú te veías, eh, digamos, en tu época de universidad, de college, cuando jugabas fútbol y eso. En algún momento pasó por tu cabeza el, el terminar aquí, en, en, en una compañía como esta, eh, 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 con la responsabilidad que tienes. Eh, hay mucha gente que, que, que en verdad los admiro mucho, que tienen eso planeado desde chiquitos, eh, y lo han logrado. Total. Hay otra gente que la vida le sorprende positiva, negativamente, pero al final están donde están sin que lo hubieran pensado. En tu caso, ¿cómo fue? Sinceramente, nunca hubiera pensado que hubiera estar trabajando en LG. Ya llevo tres a cuatro años conversando contigo en este podcast, porque yo estudié en Estados Unidos para hacer transporte marítimo preparatoria para ser piloto del canal. Ok. Ok. ¿Eso viene influido un poco por lo del negocio de tu tío? Totalmente, totalmente. Entonces, eh, había que navegar, tener los años de experiencia, convertirte en capitán de, de buque de, de grande. Ajá. Y después, con esos credenciales llegas a, al, al, al canal de Panamá, aplicas para ser piloto cuando hay, eh, reclutamiento. Entonces, es un proceso largo, ¿no? Ok. Ok. Entonces, eh, ese era el, el, el gol final. Pero, cosas de la vida cambian, eh, mi interés cambian, eh, mi personalidad, como te había contado, eh, me afectó mucho estar en el barco. Que siempre vas a un puerto, estás encerrado, en las mismas personas. Pero tú sí pasaste. Sí, total. No sé, entrenamientos o tiempo. Sí, no, yo terminé la escuela de cuatro años. Tengo, yo creo que hoy en día ya se expiró, pero tenía la licencia de navegador. Tú me das un barco, un yate y yo te lo manejo. ¿No? Ok. Eh, y, pero, estamos aquí, no siendo piloto del canal. Bueno, y, y volvemos a lo mismo. Como quiera que, como quiera que haya sido, al final, y gracias a Dios, donde estás, volvemos al tema, puedes decir, life's good, ¿no? Con esto. Ajá. Saliéndonos un poquito, entonces, del, del, del tema, del tema laboral y entrando al, al, al personal y, si tú quieres, un poquito más trivial. Dentro de todo este proyecto y Brand Promise de Life's Good, a todos nuestros invitados les hemos preguntado esto. Ajá. Que, que estamos haciendo un playlist. Que se llama el, el, el Life's Good playlist. Ajá. Eh, ¿cuáles serían tus cinco canciones de aporte a este, a este playlist? Que estén en Spotify. Claro, claro. Como buen coreano. Ajá. Ajá. Coreano panameño. Tengo dos coreanos. Dos canciones coreanas. Y podría pensar como unos, tres canciones. Ok. Que va con la vibra de Life's Good. Eh, voy a comenzar con las, dos coreanas. Ok. Que es un grupo de K-pop que hoy en día, ya todo el mundo sabe que es K-pop y todo eso. Sí, está súper, súper de moda. Es un grupo que se llama Twice. Ajá. De JYP. Y la canción es Fancy. Ok. Primer canción es esa. Ajá. Entonces, esa es la primera canción. Y la segunda canción es un joint project que hicieron en una televisión coreana. Eh, que es el que hicieron, agarraron tres artistas diferentes, lo pusieron en un TV show e hicieron, eh, cómo podemos sacar el provecho de todo este grupito con un proyecto de felicidad, pues. Entonces, se llama S-S-A-K-3. En coreano se llama Saksri. Ok. Y la canción se llama Beach Again, que playa nuevamente, ¿no? Ok. Entonces, esas son las dos coreanas. Y las dos, eh... No, las tres, las tres panameñas es Happy de Pharrell. Ok. Emblemática en su época. Está también una canción de Sr. Loop, que me encanta. Es el banda panameña, ¿no? Claro, claro. Eh, que se llama Gracias, que lo trabaja con Cafu Muantón. Ok. Y está, finalmente, Pedro Capo con el remix Calma. Ok. El de Calma, ¿no? Entonces... Pero todas esas para ti son... Las pones y... Life's good. A veces, a veces salgo de la oficina, estrés muy elevado, pongo una de esas canciones... Y vuelves a tu... Ya, listo. A tu estado de tranquilidad y de Life's Good. Correcto. Y mira, ahora, antes de empezar el podcast, casualmente producción, nos estaba pasando una nueva sección. Que de hecho, eres el primero que nos va a decir esa sección. Venga. Así como estamos... Digo, esto no lo podemos tener. Simplemente son recomendaciones. Pero así como estamos haciendo con la música, en cuanto a comida, ¿qué comida puedes decir? Esto es Life's Good. Life's Good en un plato. En un plato. Uy, uy, uy. O si quieres, para hacerlo, no sé si más fácil o más difícil, dada tu mezcla, recomiéndanos a todo el auditorio, ¿qué plato coreano, qué platillo coreano sería tu Life's Good puesto en una servida a la mesa? ¿Y qué comida panameña sería la que tú puedes decir, bueno, por el lado coreano es esto, por el lado panameño este es el Life's Good? Puede ser en ambos lados, pero a mí me encanta el pollo frito. Ok. Que es famosísimo, el pollo frito coreano es famosísimo y es riquísimo. A los que no lo han probado, por favor, se pierden de un verdadero manjar. Un pollo frito y después con las salsas coreanas se juntan y de verdad van a decir, this is Life's Good. Ok. Si tiene una pinta bien fría, también ayuda. Ahí le estás poniendo la parte panameña. Y después, plato panameño que así me gusta es la sopa de costilla. Ok. O si no, también un buen zancocho. No, es más, vamos por el zancocho. El zancocho. Ok, ok. Mira, a mí uno de los, no es mi Life's Good, además, obviamente, pero simplemente para complementar algo que me gustó mucho y fue una de las cosas que más disfruté, recién llegué a Panamá, hace 20 años. El pescado, pescado frito y arroz con coco de colón con el picante que hacen allá. Sí. Qué cosa más rica, eh. El pescado, yo nunca había comido un pescado frito entero y cuando me dicen, sí, es que este es arroz y tiene coco, qué cosa más deliciosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos quedamos entonces con el pollo frito, con las salsas coreanas y la cerveza y el zancocho panameño. Totalmente. Así que bueno, pues ya, nada. Excelente. Yo muchísimas gracias por la conversada, por el tiempo, por haber compartido quizá, pues sí, anécdotas y recuerdos muy personales, en verdad te lo agradezco mucho. Al final del día creo que todas estas anécdotas y conversaciones que estamos teniendo con todos los colaboradores, pues obviamente al final del día lo que buscamos es, en alguna manera estoy seguro que van a aportar a alguien que pueda estar dudando si life's good or not. Life's good, sí, es una mentalidad y una filosofía y ser positivo y que todo, en todo hay una solución. Sí. Y todo va con paciencia y con, ¿cómo se puede decir esto? Con esfuerzo. Ok. Ajá, con esfuerzo. Y volviendo a lo que nos compartes, que insisto, me gustó muchísimo, sin perder lo positivo, sin perder de vista el resultado positivo que esperamos, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, pues nada, yo muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Amigos, muchas gracias y hasta el próximo invitado. Amigos, muchas gracias.